Resaltar la figura de Nelson Castillo que en el día de mañana cumple dos meses de su fallecimiento de manera trágica, un gran atleta. Yo digo que Nelson Castillo nos dejó una hoja de servicio llena de valores y que sacar nosotros un espacio para hablar de Nelson Castillo necesitaríamos de dos días porque fue un atleta de alto rendimiento tanto en béisbol como en softball y en memoria lamentablemente después de fallecido porque aún era un muchacho joven un muchacho que estaba como en 47 años de edad pero ya un poco retirado de béisbol y el softball pero fue un ícono, una persona que nos dejó un gran legado para nosotros seguir un béisbol y un softball de manera sana una competencia de alto nivel y todo eso. Mira, nosotros, tal y como tú preguntabas, yo tengo aquí a mano el reglamento de competencia pues, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay cosas que cambian de un torneo a otro fruto de que tal vez cosas que mejorar dentro del reglamento o cosas nuevas, entonces, nosotros damos lectura delante de la asamblea que nos estamos juntando todos los miércoles a las 5 y media en el club de la comunidad del aguacate y de hecho, aprovecho la ocasión para invitar a todos los atletas que ya a partir de esta semana no pueden faltar, tú ves, vivan lejos, vivan donde sea porque tenemos informaciones puntuales por ejemplo, el próximo miércoles nosotros vamos a hacer la división de los grupos que es algo que se anhela además, yo quiero decir que nuestra liga juega con un roster de los equipos ampliado pues, todos los años el roster era de 30 y dos COA incluía eso y solo 28 podían jugar esta vez, por sugerencia de los dirigentes que son nuestra materia prima que son las partes más importantes los subimos, por sugerencia de ellos, a 31 o sea, que no es que, no me dieron oportunidad de inscribirte al jugador porque ya en los campos se practica mucho el béisbol y van subiendo esas rotillas, si se puede decir, de jóvenes talentosos y deben irle dando la oportunidad por lo que también nosotros aprovechamos para invitarle a ustedes ese día, temprano a eso de las 9 de la mañana, en las instalaciones del play del aguacate Dios mediante, Dios mediante, ya estaremos no hay ninguna regla en cuanto a la edad de los atletas puede participar jóvenes, más adultos, no hay ningún impedimento ok, mira, no, no hay problema con eso todo depende de que, si es menor de edad pedimos como requisito una copia de nacimiento y una foto reciente ahora, ayer nos decían en la reunión pero yo no tengo copia de nacimiento pero tengo una copia de pasaporte claro, que se puede porque allí están los datos si es adulto, o sea, pasa de los 18 ¿qué es lo que le pedimos? una copia de cédula esa es su identificación en la liga de nosotros pueden jugar todos los relíes que deseen tú oyes pero que sean de la provincia de Duarte en materia de jugadores aficionados que no sean relíes, ni que estén activos usted lo puede buscar de la provincia del país que usted quiera incluso de otros países en la liga de nosotros juegan venezolanos, cubanos porque la intención nuestra como directiva es masificar y socializar con todas aquellas personas que deseen jugar y de hecho abrir un roster 30-31 para cada equipo esos son muchos atletas por equipo tú ves entonces papá Dios nos ha dado la fortaleza para este es el 24º torneo que organizamos ya Mauri Castillo en calidad de presidente de la liga informó que el año pasado no se dio porque todo el mundo sabe que teníamos un asunto terrible sanitario una pandemia enorme y que con todo y eso habían jugadores y dirigentes que nos llamaban que se llevan a dar ¿sabe por qué? interesados en participar porque están interesados así es tú ves le gustan nosotros siempre vemos como la materia prima son los atletas y los dirigentes tú ves claro nosotros timoneamos organizamos guiamos orientamos el evento ¿te das cuenta? y de hecho cuando se inicia ese evento nosotros también tenemos una comisión que va de play en play observando dando seguimiento para que las cosas vayan de lo mejor no de mi parte quisiera felicitarte a ti Francisco y también a Mauri por este excelente montaje de este torneo que realizan por 24 años eso es algo verdad un tiempo muy prolongado la consistencia de parte de ustedes montando año tras año este importantísimo torneo me gustaría que para despedir uno de ustedes pues le den un mensaje a la fanaticada de San Francisco de Macorí que ya tendremos pues nueva vez un torneo organizado en este caso ya lo estamos teniendo en baloncesto en este caso en béisbol que es sumamente importante en calidad de presidente que es a Mauri yo pienso que debe llevar ese mensaje pero antes yo quiero decir algo mira nosotros somos una liga que se fundó el día 10 de marzo del año 1989 somos una liga muy pobre no tenemos las ayudas necesarias pero si contamos con las ayudas de algunas personas deportistas que no quiero mencionar nombres porque se me pueden quedar algunos y a veces oyeres pero él y yo y los demás compañeros de la liga tenemos claro quienes son esas personas por lo que le estamos pidiendo a los demás funcionarios deportistas ejecutivos del ayuntamiento municipal de los distritos municipales porque participan gente del distrito municipal de Aguayo y de Zenoví pero de La Peña y de Jaya entonces que se integren con nosotros los directores o los alcaldes de esos distritos municipales para que vengan a colaborar porque repito somos una liga muy pobre y necesitamos hasta ponerle algo más en materia económica al equipo campeón y subcampeón de la cuenta aparte de que necesitamos utilería pelota necesitamos de todo bate almohadilla home play y todo eso gracias Riquelme y de verdad vamos a permitirle a Mauri ahora que dé un mensaje no si muchas gracias por la participación en su programa y el mensaje final de nosotros es que la juventud que se integre a nuestra liga y que nosotros lo esperamos con los brazos abiertos y mantener la disciplina que siempre estaremos ahí haciendo todos los torneos mientras Dios nos dé vida y las puertas estarán abiertas la puesta estarán abiertas para todos la puesta abierta para todos y si tenemos que regresar otra vez a dar informaciones porque son 3-4 meses de torneo este es un programa muy listo nos vamos a comprometernos con ustedes para estar al tanto de todo lo que esté pasando en esta importante liga donde va a escapar más de 12 equipos serán los que estarán participando este año 2021 muchísimas gracias maurita